El Espacio y la Última Frontera 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 Buenos días. Tal vez hayáis oído hablar de esta frase que suena mucho, el espacio, la última frontera. A lo mejor no sois tan, quiero decir, no sois tan mayores como yo, aunque yo soy realmente un chavalín, o tan friki como yo, que tampoco es para negarlo, pero es una frase con la que empezaba una serie que me gustaba mucho de pequeño, Star Trek, que también la estaban reponiendo constantemente. Y tengo que reconoceros que para mí fue algo que realmente marcó un hito en mi vida. Yo desde muy pequeño quería entender qué pasaba por ahí fuera, fuera de nuestro planeta, fuera de nuestro entorno más local, entendiendo local como nuestra tierra, pongamos por caso. Entonces, yo me planteaba cómo podría contribuir a eso y he tenido la suerte porque, además de toda la perseverancia y toda la pasión, que quizás sean los mensajes que más han sonado y que van a sonar a lo largo de todas estas charlas que os estamos dando hoy, pues, realmente, tenemos que, además, también, tener la suerte de poder estar en el momento justo y en el lugar adecuado. Y, en ese sentido, lo cierto es que me siento muy afortunado. Me siento muy afortunado por haber podido hacer realidad ese sueño que tenía de pequeño, ¿no? El poder participar en las grandes misiones de la NASA. En ese sentido, como tal vez algunos de vosotros os estáis preguntando, ¿y qué hay que estudiar para hacer eso, no? En realidad, es otro de los mensajes que constantemente os estamos enviando y que, tal vez, de tanto machacaros, al final espero que sirva de algo. Y es importante ir a la universidad, pero no es lo único. Es clave el ponerle pasión. Es clave tener muy claro cuál es tu meta. Tal vez, a lo mejor, no puedas encontrar la respuesta a esta pregunta en los primeros momentos de tu vida, en los primeros pasos en los que das. Pero tampoco tenéis que sentiros mal si en la primera decisión que tomáis no es lo que vosotros esperabais. Pero lo que sí es necesario es que hagáis lo que hagáis, lo hagáis con pasión y le pongáis todo vuestro esfuerzo para eso. Y, si eso es así, conseguiréis cualquier cosa que os propongáis. En ese sentido, a mí me gusta definirme como astrobiólogo, aunque soy ingeniero y demás, que fue lo que estudié. En realidad, lo que a mí me engrandece, quizás, para mí mismo, es el poder seguir aprendiendo constantemente y el poder aportar de mí a todo este mundo que, como decía, de la exploración, al final me apasiona desde el principio. Pues, soy ingeniero y actualmente estoy en el Centro de Astrobiología aquí en Madrid. Y, en realidad, no soy más que una pequeña parte dentro de esa maquinaria. Como os podéis imaginar, la exploración espacial no es algo que una persona sola pueda hacer. Os pongo, por ejemplo, este vehículo que tengo, además. También, por ahí, hay una pegatina muy chula que también circula por ahí por Internet que dice, mi segundo coche está en Marte o algo así. Pues, yo tengo la suerte de también poder tener un segundo coche en Marte, como es este, ¿no? Un vehículo como este no lo construye una única persona. No es algo que una persona se levante por la mañana y empiece a trabajar y pueda conseguirlo, ni por mucho tiempo que le dedique. Estamos hablando de una misión de muchísimos millones de dólares, de muchísimos millones de euros, en lo que han intervenido, probablemente, del orden de unas tres o cuatro mil personas. Y, diariamente, la operación de este vehículo que sigue operando en Marte, lleva, tal vez, a unas 300 o 400 personas, diariamente. No hay sábados ni domingos. Todavía no tenemos definidos bien los festivos en Marte. Entonces, es algo que tenemos que ir sufriendo, pero, bueno, poco a poco lo iremos resolviendo. En tal caso, en esta misión, participamos con un desarrollo que se hizo en España con un instrumento para hacer toda esa caracterización ambiental. La caracterización del entorno marciano, y eso es clave para, en las futuras décadas, poder, tal vez, mandar hombres y mujeres, lógicamente, al planeta Marte. Tengo que decir que todavía no hemos encontrado vida en Marte. Tal vez sea algo que vosotros os habéis estado preguntando desde que habéis visto aquí lo de Marte. No hemos visto en ninguna foto que haya salido ningún conejo ni nada, ni ningún marciano verde, cabeza grande, que nos apunte con una pistola. Todavía no hemos encontrado vida, pero, bueno, tenemos ciertas esperanzas de que puedan existir en el subsuelo. No hablo, indudablemente, de ese tipo de microorganismos, de ese tipo de seres que aparecen en las películas, sino más bien algo muy pequeñito, unos microorganismos que puedan vivir en el subsuelo. pero, en realidad, a lo mejor os estáis preguntando ¿y qué tiene de especial Marte? Podría dar lugar a una larga charla, a un diálogo con vosotros muy largo, pero, en general, os puedo resumir que la importancia que ahora mismo para nosotros tiene Marte es el hecho de que está relativamente cerca, relativamente cerca, ahora os contaré un poco más sobre esto, pero tiene unas características similares a las de la Tierra. Se parece, en cierto modo, a las de la Tierra y eso nos hace tener esperanzas. Queremos ir allí gracias a esa relativa proximidad y poder desembarcar allí y empezar a buscar, a trastear y a aprender. Y, claro, ¿cómo no? ¿Quién dice que no pueda ser un destino en el futuro? Ya habréis oído hablar de que la NASA está empezando a plantearse misiones tripuladas, aparte de otras misiones que ya habréis también visto por las redes, como la Mars One, de mandar determinada tripulación humana. Hay muchos estudios a lo largo de estas últimas décadas sobre poder enviar tripulación humana a Marte. O sea que, hasta cierto punto, me parece algo realmente factible de ir con vuestra edad y con vuestras ganas. ¿Quién dice que no podáis ir, quizás, en alguno de estos vehículos a Marte? Sería impresionante. Podríais hacer realidad vuestro sueño en ese sentido. Pero esto no empieza ahora. O sea, no es nuevo, ni muchísimo menos que nos estemos planteando desde los últimos años ir a Marte. Aquí veis cómo desde los años 60, del siglo pasado, que suena muy fuerte, se ha intentado ir a Marte, veis al principio por la Unión Soviética, hasta nuestros últimos días, fechas. Pero si os fijáis en esa transparencia, hay mucho rojo, mucho nombre rojo. Con esos colores verdes y rojos, he querido representar, para que lo entendáis fácilmente, todos los intentos fallidos que ha habido. Y es que esto es otro de los mensajes que también quería dejaros. En ningún momento, en ningún momento tenéis que plantearos que cualquier fallo en lo que os habéis planteado hacer, supone un fracaso. Nunca, siempre, desde los mismos, desde la lectura adecuada, cualquier fracaso se puede convertir en algo positivo. Al menos como para no repetir las cosas que no funcionan. Para aprender cómo no tenéis que hacer las cosas. Y eso es algo que, al principio, era constante. Y eso no nos ha impedido seguir intentándolo una y otra vez, una y otra vez. Ya veis que, al principio, pues había mucho rojo, mientras que, al final, pues hay bastante más nombres verdes. Es interesante, además, también ver aquí que, al principio, pues cualquiera de los vehículos que se vayan a Marte en esos años, pues probablemente sería tan equivalente en inteligencia, entre comillas, como cualquier juguete que podáis comprar en cualquier centro comercial ahora para los Reyes. Y muchísimo menos que los móviles que ahora mismo podéis tener. ¿Cómo ha ido evolucionando eso hasta los últimos años en los que estamos? Pues, lo veis aquí, en un ejemplo. En 1996, 97, se lanzó en el 96, llegó en el 97, la NASA envió ese pequeño cochecito que no era más que, más o menos, una cosa así. Pesaba en torno a los 10 kilos. Muy tonto. No hacía cosas por sí solas. A lo largo de los años vemos cómo hemos ido cambiando hasta el Curiosity que, como sabéis, está actualmente en Marte y que pesa casi una tonelada. Una tonelada es mucho peso para ponerlo en la superficie de Marte. Y tened en cuenta, además, también que lo estamos enviando desde la Tierra en unas posiciones en las distintas en las distintas configuraciones planetarias en las que el vehículo lanzado desde la Tierra viajará a unos 21.000 kilómetros por hora durante nueve meses, como un parto, hasta Marte, que se mueve respecto del Sol del orden de unos 87.000 kilómetros por hora. O sea, imaginad que estamos lanzando una pelota desde aquí, una pelota de baloncesto para tratar de encestar en una canasta que está, probablemente, en Moscú, por hacer una comparativa, pero, además, para complicarlo un poco más, la canasta se está moviendo como a unos 200 kilómetros por hora. ¿Cuáles son las posibilidades de encestar? Diríais, muy pocas. Pues no. De hecho, lo hacemos. Hemos podido conseguir, no ha sido la única vez, desarrollar una determinada tecnología y una determinada metodología para poder conseguir ese tipo de grandes logros que, indudablemente, también tienen su importancia. Y, bueno, lógicamente, todo el mundo está allá cuando se van logrando éxitos, como, por ejemplo, en el aterrizaje de Curiosity, que, bueno, nos dieron una camiseta azules para que todos estuviéramos uniformados y demás. Fue un momento de verdad apoteósico. O sea, yo he visto gente llorar. Bueno, no, no. Yo he llorado en ese momento, puesto que es algo que... O sea, imaginaos que lleváis trabajando en un proyecto con mucho sacrificio durante diez o once años para que, finalmente, en un segundo o dos, pues al final se llegue la señal de que tu vehículo ha aterrizado en Marte y está sano y salvo. No ha aterrizado tipo... ¡puff! Todo lleno de tornillos. No ha aterrizado bien. Eso realmente es emotivo. Y, bueno, lo podéis ver aquí. Hay muchísima gente llorando en este evento. Fue tan importante que hasta el presidente Obama nos llamó personalmente. O sea, que fue algo que no habló con todos nosotros, imaginaos, todavía estaríamos hablando allí con él, pero fue algo realmente importante para la humanidad y para la comunidad científica en general. y es que la complicación, imaginaos, no es simple. Estamos hablando de ir a unos 20, 21 mil kilómetros por hora, llegar a la capa alta de la superficie de la atmósfera marciana y en menos de siete minutos aterrizar un vehículo de casi una tonelada, aterrizarlo en la superficie suavemente con un método que ya probablemente hayáis visto más de uno en YouTube, ¿no? El ir descorgando, como veis aquí, con una grúa que se queda suspendida en el aire atmosférico y descuelga suavemente el vehículo marciano sobre la superficie. Cuando empezamos a hablar de todo esto, de toda esta metodología en la NASA, antes de haber empezado ni muchísimo menos a hacerlo, pensábamos que estaba loco. El que se le había ocurrido estaba loco. De hecho, seguimos pensando que está loco, pero en este caso al menos ya tenemos el resultado positivo de que ha funcionado y de hecho vamos a mandar otro en el 2020, como decíamos. Aquí veis algunas imágenes para que veáis el tamaño amenazador de este vehículo. Si es el tamaño de un utilitario, aproximadamente, del tipo un Mini Cooper, un vehículo, un coche, como que conocéis seguro, pues es todavía más grande que él. Aquí veis cuando se despliega el brazo comparado con el tamaño de uno de los compañeros, es realmente terrorífico. Como se mueve el motor mal y me dé, pues me desquicia, como veis por aquí. Y bueno, aquí veis algunas imágenes que tuve la oportunidad de tomar para ese último momento en donde allí veis el cohete antes de ser lanzado y esa imagen, un parto, un verdadero parto, como podéis imaginar. Además, también, es algo que empiezas y ya te ilusiona tanto que tratas de meterte en todas las misiones. Eso no es nada fácil, como podéis imaginar. El año que viene se lanzará, en marzo, aproximadamente, se lanzará esta nueva misión de la NASA en donde también, desde aquí, desde España, en equipo, contribuimos con uno de los instrumentos. Pero quizás la joya de la corona es este otro que la NASA seleccionó de entre casi 60 de todo el mundo, los instrumentos, imaginaos, muy complejos y que, además, lógicamente, reunían a los mejores equipos que os podéis imaginar a nivel, bueno, en todo el mundo, y seleccionaron el nuestro, el que habíamos propuesto desde aquí para formar parte de esa nueva misión, de la nueva misión de la NASA en donde, en el 2020, mandaremos otro vehículo más para allá. o sea, imaginaros, ese es el sueño realmente, el sueño de la infancia, el mío, al menos, cumplido. Y espero que compartáis alguno de vosotros este planteamiento. Bueno, es un instrumento en el que no voy a entrar mucho más en detalle, pero caracterizará fundamentalmente toda la atmósfera con unos sistemas complicados que se desplieguen, que la NASA también nos tiene un poco de temor a ver qué es lo que están haciendo estos chicos, pero bueno, al final, digamos que tenemos la suficiente confianza como para poder proponerlo y que así salga, ¿no? Veis aquí algunos ejemplos de algunos instrumentos. Pero, para ya, para concluir, me gustaría, aparte de esos mensajes en los que he incidido a lo largo de estos minutos, me gustaría también plantearos un poco, vale, este es el presente, lo que me estás contando, lo que os estoy contando es el presente, el día de ahora. Pero vosotros estáis ahora mismo en una etapa en donde tendréis que decidir qué queréis hacer en el futuro. Y en ese sentido me gustaría dejaros algunas breves ideas pinceladas sobre en qué podríais veros involucrados si alguno de vosotros decide finalmente tomar ese camino que yo tomé. Pues eso, en los próximos años, como os decía al principio, estimamos que la vida, pensamos que la vida de haber vida, que todavía no está confirmada, estaría en el subsuelo. En el subsuelo porque al final es un mecanismo de protección, o sea, por debajo de la superficie. Con lo cual, las siguientes misiones que enviaremos, lógicamente, tratarán de explorar ese subsuelo y además, pues, también trataremos de traernos piedras para acá para analizarla. Tal vez alguno de vosotros hayan visto las películas, las últimas películas en donde, bueno, pues, hay determinados vehículos en donde traemos recursos, traemos muestras desde Marte para acá para poder analizarlas aquí en lugar de mandar nosotros desde aquí toda esa tecnología para analizarlo. Tal vez, a lo mejor, en las próximas décadas veáis el que podamos enviar vehículos tipo aviones que puedan recorrer una mayor distancia que el vehículo, que, bueno, pues, aunque algunos de los que tenemos ahora mismo allí sobre la superficie de Marte recorren como unos, han recorrido como unos 40 kilómetros, pero todavía le queda bastante superficie de Marte por recorrer y por investigar. Y, bueno, claro, lógicamente, a lo mejor alguno de vosotros que quiera seguir por esta línea, pues, consigue ser astronauta, ¿no? en algún momento en los próximos 15 años o así ya empezaremos a mandar humanos. Y, por último, quién sabe, terminaremos haciendo lo que se denomina terraformizar Marte, o sea, hacer que Marte, que es muy árido ahora, sea una Tierra o algo similar a la que tenemos ahora aquí en la Tierra. Así que, perseverancia, constancia, pero, pues, sobre todo, mucha pasión. haced lo que os guste, sea lo que sea, pero darle caña desde el día cero hasta el final y os sentiréis muy orgullosos de lo que podáis contribuir. Eso es todo. Gracias.